Traigo en mi alma la bora tristeza Y en mi boca lo amargo del llanto Moriré si te vas y me dejas Nada más por el mundo rodando No quisiera perder tu cariño Porque va como sangre en mis venas Este mundo sin ti es un martillo Y la vida está llena de pena Este amargo sabor a tristeza Va a llevarte a una senda perdida Moriré si te vas y me dejas Para mí ya no vale la vida Sé que valgo muy poco en la vida Y hasta puede que no valga nada Este mundo también la sería De un adiós para mi empuñalada Este amargo sabor a tristeza Va a llevarte a una senda perdida Si de veras te vas y me dejas Para mí ya no vale la vida